Está muy bien. Vamos a iniciar rápidamente una breve introducción de quién es Infotech, el comercial muy rápido. Infotech es un centro de investigación de Conacyt. Creo que no se va a ver muy bien la presentación. Espérenme un momento. Deja cambiar de resolución un segundo, espérenme. Pantalla. 1.294. Está muy raro esto. Un segundo. 1.200 por 800. Yo creo que más bien esto lo voy a tener que quitar. Sí, yo creo que... Ok. Y ahora no lo puedo ver. No, pues ahora no lo veo. Creo que va a estar más complicado. Déjame desconectar, volver a conectar. Creo que tenemos... Bueno, vamos a... Bueno, vamos a tener que ver así. Ni modo. Vamos a ver. Ni modo, porque no se alcanza a ver bien. Bueno, ¿quién es Infotech? Infotech, muy rápidamente, es un centro de investigación de Conacyt. Somos uno de los 27 centros de investigación de Conacyt. Cada centro de investigación está enfocado a diversas áreas de especialidad. Infotech está especializado en el tema de internet, básicamente, infraestructura, telecomunicaciones, desarrollo. Y una característica especial de Infotech es que es autosuficiente. A diferencia de los demás centros de investigación, Infotech tiene que ser competitivo, tiene que ofrecer productos y servicios. De ahí obtiene dinero y de ahí se financian proyectos como este en particular o como muchos otros que están participando en Infotech. Por lo tanto, no recibe ni un peso directamente del gobierno, del presupuesto del gobierno federal. Que eso es algo bastante interesante para los centros de investigación. No me voy a detener mucho en esto, vamos a adentrarnos ya en el tema del reto Infotank, porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, nuevamente, ¿qué es Infotank? Infotank surgió el Campus Party pasado, nos invitaron como gobierno a participar en proponer un reto para los campuseros. Y la idea inicial fue generar un reto, una competencia de desarrollo. Entonces, se nos ocurrió el desarrollar la plataforma Infotank para promover el desarrollo en la gente en los campuseros. La verdad, tuvimos muy buena aceptación. Se requisaron el año pasado cerca de 400 personas. Ahorita ya andamos alrededor de las 200. Seguramente esperamos que para finales de la semana tengamos un número muy similar. Estuvo bastante reñido, quienes participaron la vez pasada se dan cuenta de que muchos no durmieron toda la semana o varios días. Conforme vamos llegando a los últimos días se va volviendo más estresante y cada día requiere mucho más tiempo. Entonces, es algo bastante interesante cómo se empieza a mover la dinámica del juego. Ahora, algo de lo que a mí me gustaría platicar en esta charla, más que introducción, era un poquito más para conocernos. Ver qué les ha gustado, qué no les ha gustado. Todavía tenemos oportunidad de poder hacer algunos ajustes. Entonces, ahorita tuvimos una primera semana de preparaciones. Ya ustedes estuvieron probando la plataforma, estuvieron viendo qué les gusta, qué no les gusta. Y la idea ahorita es explicar rápidamente lo que tenemos actualmente, pero dejar un tiempo al final para que podamos platicar más en confianza entre todos. Y veamos si hay alguna mejora sugerencia que quieran que hagamos. Tenemos todavía, por lo menos el día de hoy, para hacer ajustes. Pero bueno, muy rápidamente seguimos con la plática. ¿Cuál es el objetivo del reto Infotanque? Prácticamente que ustedes tienen que agregar la inteligencia de un tanque, de su tanque. En este caso ya todos lo conocen y si no, ahorita lo vamos a ver. Pero básicamente es un juego de guerras, un juego de batalla de tanques, donde ustedes tienen que agregar un código específico que vamos a ver ahorita en las reglas, para poder darle la inteligencia artificial a su tanque. ¿Cuál es la idea? La plataforma les va a proveer de todas las herramientas para que ustedes puedan nada más enfocarse en programar su tanque. Es decir, las líneas de código para poder mover su tanque y dispararle hacia otro competidor y defenderse. De ahí en fuera toda la plataforma ya les prevé el manejo gráfico, el manejo de los puntos, la parte de colaboración, la parte de los foros, comunicación en general. Las áreas de conocimiento que se requieren, realmente no es mucho. Cualquiera que tenga algún conocimiento básico de desarrollo, lógica de programación es más que suficiente. Sin embargo, se recomienda algunos conocimientos, desde luego programación lógica, algoritmos e inteligencia artificial. Entonces aquí es una buena oportunidad para que ustedes puedan empezar a probar sus conocimientos que obtuvieron en la carrera, en la universidad, inclusive en el trabajo, para poder aplicarlos, en este caso en un juego de estrategia y de guerra. Código. Es muy muy simple lo que tienen que hacer. Básicamente hay dos métodos que tienen que implementar. Ahorita vamos a ver ya el ejemplo práctico. Una función init y una función move. ¿Se desarrolla en qué? Se desarrolla en javascript. Ojo ahí, los que ya han estado trabajando con el infotank se darán cuenta que es javascript, sin embargo hay algunas funciones que más bien parecen de java. ¿Por qué? Porque realmente la plataforma es java, sin embargo estamos emulando un javascript arriba de java, por lo tanto hay algunas funciones que están medias mezcladas. Sin embargo el lenguaje de programación es javascript. Nuevamente tienen que implementar dos métodos, init y el método move. El método init básicamente es un método que se va a invocar al inicio de cada juego. Se invoca una sola vez y ahí tienen chance de poder inicializar variables o en este caso asignarle el nombre a su tanque. Este método es importante, el set name, porque ahí muchos están ya jugando con el nombre del tanque para poder hacer debuggeos de su tanque o para poder ir cambiando o mandando mensajes a los demás competidores. Algunos se ponen por ahí a cantar, a empezar a insultarse en algunos casos, en otros casos simplemente nada más a hacer referencia a su nombre que es lo más básico. Pero bueno, ahí está bastante entretenido. La función move es la más importante porque ahí es donde van a poner su lógica. Esa se va a invocar cada 25 milisegundos. Anteriormente se invocaba cada 20, lo estuvimos jugando. Actualmente al día de hoy es cada 25 milisegundos se está invocando ese método. No tienen que bloquear ese método, ese método simplemente se ejecuta. Ustedes definen sus movimientos y al final termina la función y después de 25 milisegundos se va a volver a invocar esa función. Ojo, si ustedes bloquean esta función, si dentro de su lógica meten un código, un ciclo infinito o quieren meter un while true o algo por ahí para no salirse de esta función, su tanque se va a bloquear por 10 movimientos. Entonces ahorita vamos a hablar más adelante también de eso. Entonces dentro del método move ustedes tienen la oportunidad de poder mover su tanque. Se puede mover hacia adelante, hacia atrás, rotar su tanque, disparar. Ahorita vamos a ver qué tipo de armas podemos disparar. ¿Qué tipo de armas? Los que recordarán el campus del pasado teníamos nada más balas y teníamos misiles. En esta ocasión agregamos minas, agregamos campo de fuerza y agregamos teletransportación o teleportación. Ojo, por ahí había algunos comentarios que decían que a lo mejor el campo de fuerza y la teleportación y no tanto las minas podían ocasionar que hubiera más kamikazas y que realmente no se viera, no se evaluara realmente la lógica del algoritmo, sino más bien el kamikaze. La fuerza bruta. Sin embargo, la idea principal de agregar más armas era que pudiéramos tener la posibilidad de evitar el desempate. Normalmente la vez pasada teníamos mucho empate. Cuando tenemos dos armas, al final, en el empate y lo que puede ocasionar al final es que no podamos tener una diferencia clara entre el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar. El empate es cuando pasa un número determinado de tiempo, un tiempo determinado o de movimientos y no hubo ningún ganador. ¿Pudiera haber algún desempate similar? Ahorita actualmente el empate es válido. Si el otro tenía todas sus vidas o sus armas y el otro se quedó sin armas. Lo que se hizo para esta ocasión, ampliamos un poquito el periodo de empate, son más movimientos que te permite el juego para tratar de evitar el empate. Sin embargo, todavía puede haber empates. Entonces, con las armas, la idea de las armas es que podamos tener algoritmos más complejos, podamos evaluar algoritmos mucho más eficientes y tratar de evitar el empate. Al final, si hay empate, no hay ninguna de los dos gana. Ahorita vamos a ver las reglas o el esquema de puntuación. Reglas del juego. Realmente no, a mí me gustaría decirles que en la guerra no hay reglas, todo se vale, pero realmente no es que sea reglas, sino más bien son restricciones. Tiene que haber algunas restricciones para que podamos tener un juego más correcto y no tengamos problemas al momento de estar evaluando los algoritmos. Primera regla es, un segundo, voy a duplicar aquí la pantalla porque me está costando voltearme a ver esto. No, no voy a poderlo ver. Bueno, ni modo. Ahorita, más adelante lo duplicamos. Primero, una regla muy importante, cada tanque nada más se puede mover una posición a la vez, por movimiento. Cada que se invoca su método MOVE, ustedes nada más se van a poder mover una sola vez. Pueden invocar muchas veces el método MOVE hacia adelante o hacia atrás, pero realmente la primera vez les va a hacer caso, las demás veces no van a poderse mover. Entonces, eso es algo muy importante. A lo mejor alguien dice, yo muevo cinco veces el método MOVE, lo muevo mil veces y me muevo más rápido. No se van a poder mover más rápido que los demás, solamente se pueden mover una sola vez, ya hacia adelante o hacia atrás. Desde luego pueden hacer varios movimientos, a la vez pueden rotar y pueden moverse. Otro punto importante es que van a poder, el tanque no puede salirse del plano, también tiene su plano, 800 por 600, no puede salir el tanque del plano. Otro punto importante es el tema de la seguridad. Cada tanque está corriendo en su propio threat, la idea es de que los tanques no afecten a otro tanque. Ahí también el tema interesante es de que si su tanque se bloquea, su tanque se va a desechar ese threat y se va a rehacer otro, se va a volver a crear otro. Pero su tanque va a tener una penalización de diez movimientos. ¿Y esto por qué? Porque si no va a alentar todo el juego. Si se dan cuenta de repente antes se alentaba un tanque y todo el juego se detenía o se veía más lento. La idea de la penalización es porque si su tanque tiene un problema, no podemos estarle mandando más procesamiento a ese tanque si está bloqueado. Entonces lo dejamos diez movimientos fuera, si sigue bloqueado va a ser más carne de cañón para los demás tanques. Pero evitamos el tema de que esté deteniendo el juego. Ahí el tema interesante es de que su algoritmo tarda más de 60, antes eran 50 milisegundos. Como ahora tenemos más armas, ampliamos un poquito el tiempo, ya son 60 milisegundos que le estamos dando para cada tanque. Entonces tienen más posibilidades de hacer cosas más complejas. Otro tema interesante, cada tanque puede disparar una bala, un misil, una sola bala, un solo misil, un solo campo de fuerza, en fin. O todas al mismo tiempo, pero nada más una de cada tipo. Entonces yo puedo disparar un misil, no puedo volver a disparar en ese movimiento un misil, tengo que esperar a que el misil o la bala termine, lleguen a su final y ya luego puedo volver a disparar una bala o un misil. En el caso de las nuevas armas, cambia un poquito. En el caso de las minas, yo la arrojo la mina, la mina va a tardar 100 movimientos aproximadamente en activarse y después de que se active voy a poder volver a activar una mina. Nada más tienen 10 minas, eso ya se habrán dado cuenta, 10 minas, 10 misiles, digo 50 misiles, 10 campos de fuerza. En el caso de los campos de fuerza, pueden disparar nuevamente también un solo campo de fuerza a la vez, el campo va a durar 80 movimientos, después de esos 80 movimientos van a tener 30 movimientos de espera para que puedan volver a activar el campo de fuerza. Entonces aquí es algo muy interesante, lo mismo campo de fuerza en la teletransportación. Si bien agregamos más armas, dejamos huecos para que tú evalúes si te conviene usar o no el campo de fuerza de la teleportación. ¿Por qué? Porque tienen un costo. Yo activo mi campo de fuerza, pero después de que se acabe voy a tener 30 milisegundos que no voy a tener campo. Entonces en esos 30, si el otro tanque se defendió bien, va a tener oportunidad de atacarlos y pueden perder. Entonces hay que evaluar muy bien cuándo utilizar el campo de fuerza, cuándo sí y cuándo no. Otro tema interesante es la teleportación, la teleportación te da ciertas ventajas, no puedes inclusive llegar a caer arriba de tu enemigo, pero el problema de eso es que vas a tener 50 movimientos, 25 antes y 25 después, 25 en la ubicación actual y 25 en la siguiente ubicación, en donde estás sin moverte, o sea no vas a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque te estás teletransportando, te estás teleportando. Entonces eso también implica un riesgo, hay que saber cuándo pueden moverse, cuándo sí y cuándo no. También tienen que esperar un tiempo de 30 movimientos para poder volver a activar otro campo de otra teleportación. Ojo, pueden activar todas las armas al mismo tiempo, en un solo movimiento pueden mandar una bala, un misil, una teleportación, un campo de fuerza, una mina. Todo puede ser, pero solamente una del mismo tipo a la vez. Ok, algo interesante, a lo mejor es un tip, muchos hacen la teleportación hacia otro lado y tienen 50 movimientos que están sin poderse defender, pero qué pasa si utilizan el campo de fuerza y la teleportación al mismo tiempo. El campo de fuerza dura 80 movimientos y la teleportación 50, entonces pueden hacer una teleportación segura sin que vaya a haber ningún problema. Sin embargo también pierden dos armas al mismo tiempo, pierden el campo de fuerza y pierden la teleportación. Entonces digamos hay que evaluar nada más ahí. Movimientos de tanque, ya los habíamos comentado, se pueden mover hacia adelante, hacia atrás. Pueden rotar su tanque, todo se maneja en ángulos de 0 a 360 grados, ahorita vemos cómo se manejan los ángulos y pueden rotar tanto el tanque. Hay una función aquí que es muy interesante porque esta, rotar tanque, pueden decirle roto en un grado o en dos grados y no tienen que saber exactamente. Preguntó cuál es la diferencia entre set tank direction y rotar tanque. Set tank direction mueve en el tanque a un ángulo específico de 0 a 360 grados y rotar tanque suman al ángulo que tienen actualmente, van sumando grados o restando grados. ¿Sí te queda claro? Digamos si estoy en un ángulo de, vamos a verlo más adelante. El set tank direction, yo le puedo decir que se vaya a un ángulo de 90 grados, va a estar hacia arriba. Si yo le digo rotar tanque en un grado, si estaba hacia arriba se va a mover a 91 grados. O le puedo decir, rota el tanque en un grado, se va a mover a 92 grados, 93. Y el otro me dice, vete directamente a 180 grados o a 270 grados. Uno es fijo y otro es de acuerdo a la ubicación en donde estás. Ahora, ojo, los ángulos se miden en esta forma, ¿no? 0 grados es hacia la derecha de ustedes, 180 grados hacia la izquierda. Las coordenadas, ya se habrán dado cuenta también, algunos. Coordenada superior izquierda es 0,0. Coordenada inferior derecha es, en este caso, 800 por 600. No está limitado a que sea 800 por 600, ahorita está así. Hay unos métodos que les dicen el tamaño real de coordenadas del campo. Sin embargo, ahorita, para este concurso al menos, igual para el año que viene va a ser diferente. Pero para este son 800 por 600. Algunos métodos complementarios, no me voy a meter a toda lápiz, nada más son algunos de los que son importantes que sepan. Disparar misil, disparar bala, disparar misil, disparar campo de fuerza, disparar mina, en fin. Obtener la coordenada del tanque, obtener el tamaño del tanque, obtener la dirección del tanque. Que son algunos de los métodos básicos que requieren. Si quieren obtener ese 800 por 600, tenemos el método para poder obtener el tamaño, el width del campo de batalla. El height, el scope, este es importante. Seguramente los que están en primeros lugares. ¿Hay alguno de aquí que ya están dentro de los primeros lugares? Levanten la mano. Excelente. Seguramente. Hoy reseteamos a las 12 de la noche del día de ayer o a las primeras horas, se hizo un reset de los puntos. Ahorita platicamos de este tema de los puntos. Pero bueno, este método, Get Bullet Scope, es importante porque es el tamaño del alcance de las balas. Entonces los que ya están en primer lugar seguramente se habrán dado cuenta de que es importante saber si estás dentro del espacio de que te puedan dar o no. Entonces es muy importante. Otro importante que seguramente ya lo estarán utilizando es el Tank Info, listar todos los Tank Infos. Ahorita vamos a ver el método Tank Info. Ustedes en el método Moop se les pasa un objeto Tank, que es el que pueden utilizar para conocer su ubicación, mover, dispararse. Sin embargo, cuando quieren obtener la ubicación de otro tanque requieren un objeto similar para saber del otro tanque cuál es su ubicación, si puede disparar, si no puede disparar, cuántas vidas tiene, si dispara alguna bala, algún misil, en dónde están sus minas. Entonces, toda esa información requiere un objeto, en este caso el objeto Tank Info es una especie de wrapper, es una abstracción del objeto Tank, que les va a permitir obtener toda la información del objeto Tank del enemigo. Sin embargo, lo más importante es que ustedes no pueden hacer algunas acciones como disparar el tanque del otro o mover el tanque del otro. No deberían de poder hacerlo, entonces por eso de los demás tanques pueden obtener un objeto parecido al Tank, que les da la información de su tanque sin poder tener acciones específicas para moverlo o disparar. Ahorita hagamos algunos ejemplos. Esquema de puntos. Yo creo que el esquema de puntos es una de las grandes incógnitas, muchas veces no todos conocen muy bien cómo funciona. Y es importante saber cómo funciona porque eso puede ser la diferencia entre si ganan o no pierden. Entonces, ahorita vamos a tratar de resolver algunas dudas de eso. Básicamente hay cuatro columnas. Ahorita lo que vemos es, bueno, tomé una imagen de hace ratito de cómo estaban las puntuaciones, ya reseteado. Tenemos algunos tanques iniciales. Tenemos básicamente cuatro columnas, que es la columna de puntos, juegos ganados, juegos perdidos y empatados. Realmente la que va a contar para la final va a ser la columna de puntos, que son los que estén en los primeros tres lugares a las 12 del día del sábado, van a ganar los premios. Ya saben todos los premios, 25 mil pesos al primer lugar, 15 mil al segundo y 10 al tercero. Entonces es un premio bastante bueno para desvelarse en unos cuantos días en la semana. Nuevamente, puntos es lo único que vale. Los juegos ganados, perdidos, empatados, simplemente son estadísticas para que ustedes vean qué tan eficiente ha sido su algoritmo. Sin embargo, no van a contar para el premio final. A menos que decidiéramos también, o sugerencias al rato, veamos si hay algún empate, pudiéramos tener algo, un desempate adicional que lo podamos platicar en un rato más. Combates múltiples. Combates múltiples. Realmente en el combate múltiple, el combate múltiple es más de demostración, es para que se vea bonito el juego. Pero realmente no estamos avalando los algoritmos como tal, porque es muy complicado. En el combate múltiple te pueden agarrar entre tres a uno solo, es muy complicado ver. Entonces, lo que hacemos en el combate múltiple, nada más ganas un punto. Y solamente ganas un punto si hay algún tanque del que ganó, tiene un puntaje mayor al que ganó. Si, o sea, a lo mejor dices, ok, yo me pongo a competir contra todos los de hasta abajo y gano puntos, realmente no vas a ganar ni un punto si compitas con tanques que están abajo tuyo. Puedes ganar puntos en combate múltiple si hay por lo menos algún tanque que está arriba de ti y le ganan. Entonces ahí está interesante, porque a lo mejor puedes decirle, oye, pues dos tanques que son fuertes, los pones a competir y tú te escondes y si al rato se matan ellos y luego tú llegas y rematas y ganas un punto, se vale, ¿no? Pero bueno, pero no nos van a ganar un punto, no hay mucha diferencia, o sea, van a tardar un ratito en poder llegar al primer lugar y siempre y cuando los demás no averigüen su algoritmo y al rato se vayan primero contra ustedes y ya no pueden hacer eso, ¿no? Esto va cambiando mucho. Sin embargo, la parte interesante viene en el combate uno a uno, el combate uno a uno es donde realmente ganas puntos. Perdón, no escuché este micrófono, por favor. Bueno, si no, coméntalo. Ahorita lo repito. Cuando seleccionabas al adversario uno a uno, solo aparecía el adversario, tú no aparecías. ¿Tú no aparecías? Solo aparecía el adversario. Ah, ok. Este... Tienes que seleccionarte tú mismo. Hubo un cambio ahí en... Hubo... Sí, hay un tema interesante. Hubo un cambio durante la semana de entrenamiento, en donde antes, tú cuando estabas en el campo de batalla, si tú no seleccionas a ninguno, este... Aparecían aleatorios. Y luego, este... Pero... Si tú seleccionabas, te aparecía el tuyo más el que seleccionaras. Hubo un cambio ahí, entonces, a lo mejor tú no quieres que competir el tuyo, que siempre compita el tuyo, entonces puedes poner a competir a los demás. Por lo tanto, tienes que seleccionar tu tanque más el tanque que quieras competir. Tienes que seleccionar a los dos. Si nada más seleccionas uno, este... Va a aparecer el tanque solo. Ok. Pero bueno, regresamos. El combate uno a uno es cuando realmente podemos ganar puntos. Aquí lo interesante es, no importa que el otro lleve 200 puntos, si tu algoritmo es bueno, puedes llegar a ganarle al primer lugar, a lo mejor con 10 juegos. Si tu tanque es bueno, ¿no? Si tu tanque logra ganarle al otro. Aquí la regla de puntos es, si tú compitas contra un tanque superior, vas a ganar... Si tu le ganas, vas a ganar un punto, bueno, el 20% de la diferencia entre los puntos, o un punto si estás dentro del rango de 10 puntos arriba o abajo del otro jugador. Por lo tanto, si el otro tiene 100 puntos, y ustedes le ganan al primer lugar que tiene 100 puntos, van a ganar de entrada en un solo juego, van a ganar 20 puntos. ¿No? Entonces, nuevamente, no importa que el primer lugar lleve 100 puntos o 200, si ustedes le pueden ganar al primer lugar, rápidamente van a poder escalar. Ahora, ¿sí? ¿Alguien? ¿Una pregunta? ¿Tienes? Lo que comentan es que el tanque que está hasta arriba no puede ganar más puntos. Y es verdad, lo que sucede, realmente ahorita la diferencia de puntos, puede haber una diferencia de 10 puntos máximo. Tú puedes ganarle al que está hasta arriba hasta por 10 puntos, después de 10 puntos ya no puedes seguir ganando puntos porque ya es otro nivel. La idea de los puntos, de la diferencia, algunos ganan y puedes ganar muchos puntos y puedes perder un punto. La idea es que los puntos se vayan moviendo y te vayan ubicando, aunque estés hasta arriba, si al rato alguien te empieza a ganar te va a bajar y te vaya ubicando en el lugar en donde corresponde. A lo mejor un tanque por ahí, estábamos probando con uno por ahí que era el hooligan, no sé si lo llegaron a ver, que de repente estaba, realmente no tenía mucha lógica, pero era un kamikaze y creo que, ¿quién es Hades? ¿Alguien de ustedes es Hades? Estaba hasta arriba Hades y de repente el hooligan empezó a ganarle y lo bajó y el hooligan subió. Realmente el hooligan no tenía que estar ahí, pero había un hueco. Había un hueco ahí y Hades luego, luego lo corrigió. Pero el tema ahí interesante es que al rato Hades, digo, este hooligan, que ganó por el hueco que había, volvió a bajar, ¿por qué? Por los puntos y lo vuelven a bajar a su ubicación, si los demás se defienden al final de cuentas. Entonces, sí, efectivamente no vas a poder tener una diferencia mayor a 10 puntos y esa es una regla del juego. También es algo de lo que tenemos que discutir y tenemos que ver, a lo mejor ya entre todos podemos encontrar alguna forma más lógica de poder manejar ese tema. Lo que habíamos pensado es a lo mejor aumentarlo en lugar de 10 a 20 puntos de diferencia que hubiera entre el último lugar y el primero. Otro tema por ahí, de lo que preguntabas, o quien me preguntaba que el Infotank les hacía ganar puntos en Infotank 3 porque estaba hasta arriba, ¿no? Se reiniciaron los puntos y ahorita está costando trabajo. Lo que habíamos pensado es que posiblemente vayamos a subir al Infotank 1, 2 y 3, a lo mejor a 20, 40, 60 puntos, nada más precisamente para poder hacer que despeguen los puntos de todos los tanques y podamos subir rápidamente. Nuevamente el Infotank 1, 2 y 3, todos los habrán visto, no cuentan, eso simplemente son tres niveles de dificultad, uno muy básico, otro intermedio y otro un poquito más complicado. Tampoco está muy complicado, la idea es que le puedan ganar y de hecho, ahorita vamos a ver y ya los primeros lugares ya todos les dan la vuelta al Infotank 3 muy, muy rápido. Funciones útiles, los que están empezando, hay muchas dudas. Les pudimos agregar una API mucho más simple, una API donde dijéramos, oye, dispara a este tanque directamente o manda un misil a este tanque, se los dejamos en grado, se los dejamos en distancia, simplemente es para complicarles un poquito la existencia, porque si lo hacemos muy simple va a ser, no van a poder explotar un poquito el tema de lógica y de algoritmos. Entonces la idea de los métodos útiles, les puse aquí algunos ejemplos, nada más para ahorrarles el trabajo, parte del trabajo, pero aquí, bueno, básicamente cuáles son las funciones, la función de cálculo de distancia, que básicamente es calcular la distancia entre dos puntos, es algo muy simple, obtener un ángulo también entre dos puntos, pues sus clases de trigonometría rápidamente los pueden averiguar, sin embargo aquí los pusimos nada más como ejemplo para que puedan avanzar un poquito más rápido. Sin embargo estas funciones no vienen como parte de la API básica, ustedes tienen que copiarlas y pegarlas a su código para que puedan hacer algo relativamente rápido. Bueno, vamos a ver cómo andamos ahorita en el Infotank. Déjenme, déjenme voltear esto, porque si no, no voy a poder. Un segundo. Pantalla. Gracias por tu pregunta. La verdad es que estoy de acuerdo con que hay playeras que no se ven muy padres, no es tanto patrocinador. A veces los compromisos comerciales que tiene cada uno de los colegios obligan a tener este tipo de luces en las playeras. Como saben, la exposición de marca que tiene es grande. Y concuerdo con el tipo, a lo mejor, cuando tienes muchos patrocinadores, puede bajar el precio del patrocinio. Bueno, como verán ya se siguen moviendo los puntos, vamos a ver si ahorita platicamos, si aumentamos los puntos para que podamos avanzar más rápido. Vamos a ver un poquito ya el nivel que hay, ¿no? Vamos a avanzar primero una demostración de los primeros lugares. Si se dan cuenta, bueno, ya todos habrán visto cómo funciona. Pueden entrar al campo de batalla y empezar a competir directamente, es aleatorio. O pueden seleccionar los tanques, seleccionamos, digamos, los primeros lugares para que veamos cómo se están moviendo ahorita. Pueden entrar al campo de batalla y empezar a competir directamente. Tanto que el mejor equipo del mundo es el primer lugar de batalla. Tengo muchos años sin patrocinar a la pellea, hasta que todo uno que llegó al precio, se miraba ahí y está. Definitivamente es uno de nuestros objetivos, bajar un poquito de la saturación de las marcas, pero es un poquito de estrategia al día a uno de los que nos han hecho. Gracias a usted, tenía que ser una pelea entre la parte comercial de la parte romana y el deporte de los deportes de México, pues sin tantas marcas para que no lo pongas, como el nombre es el piloto de un lópez. Y el caso más claro, es que no se regala cuando llegas a las llevas y para el fin de un país que ha tenido el enorme. Y así sucederá, finalmente, todo el uniforme de la chica durante dos temporadas estaba completamente limpia, no vamos a tener el logo del equipo al centro. Y es matemática simple, al final de cuentas. Si tú para que tu equipo salga a la cancha, se tiene que gastar 100 pesos. Ahí va a haber el empate, ¿no? 100 pesos que ingresen para que puedas pagar los sueldos, las nóminas, el margen que... Creo que hay un bug en Hades, ¿no? Por ahí. Si tú para que tu equipo salga a la cancha, se tiene que gastar 100 pesos. Hades debería de atacarlo ahorita que está el otro indefenso, pero bueno, ahí hay un pequeño bug en ese tanque, pero bueno. ¿Cómo pueden participar en el reto? Es algo muy simple. Se registran, una vez que están registrados pueden configurar un muy rápido... Pueden configurar sus datos de su perfil, llenan sus datos muy básicos, nombre, su correo electrónico. Seleccionan su tanque, definen cuál es el nombre de su tanque, su grito de guerra, su tipo de tanque, su color. Y entran al campo de entrenamiento en donde podemos... empezar a programar su código, ¿no? Vamos a ponerlo a competir... Yo tengo aquí Sinfotank 3, vamos a competir contra este... Seleccionan... Aquí podemos empezar a revisar el código, podemos empezar a agregar nuestros métodos. Este es el código del Infotank 3. No son muchas líneas de código, bueno, algunas son 300 líneas de código. Pueden tener acceso a la documentación, tanto de... Bueno, todos los métodos. Algo interesante, no sé si ya se dieron cuenta, pero... Hay la posibilidad de que con Control Espacio puedan tener acceso rápido a una documentación en línea. Aquí, digamos, muy rápido, ¿no? Complementar, digo, los que no sabían, pues con Control Espacio lo pueden tener, algo muy rápido. Aquí, digamos, muy rápido. Sí, esa es la idea. La verdad es de que no nos dio mucho tiempo de poder mejorar demasiado el ambiente de desarrollo. La idea ahí principal, bueno, la idea principal de la parte de abajo es matriculación de errores de compilación. Cuando tú, si tu error, si tu código al momento de compilar, si tiene algún error, te marca ahí, pero no hay un tema de debugueo como tal. Entonces, muchos lo que han estado utilizando es el nombre del tanque como debugueo, ¿no? Realmente funciona. Sí, la idea es que le agreguemos una consola de debugueo, sin embargo, ya no nos dio mucho tiempo para este campus para poder agregar. Posiblemente para el año que entra, sí le mejoremos bastante esa parte del y de desarrollo. Ahorita, mientras, estar utilizando el nombre del tanque como debugueo y pues está funcionando. La idea aquí entonces es que ustedes con pocas líneas de código, si su algoritmo es bueno, puedan moverse muy rápido. No sé si alguien nos puede compartir o nos puede comentar un poco del número de líneas de código de sus algoritmos, nada más para darnos una idea. ¿Cómo cuántas líneas de código tienes? ¿Como 600? ¿Por allá tú tienes un tanque también? ¿Como cuántas? ¿350? ¿Qué tanque eres? Ah, eso está bien igual para que se conozcan, porque seguramente muchos están competiendo. ¿Tienes o no se conocen? ¿Cuál eres tú por acá? ¿No estás ahí? ¿Séptimo cuál es? Ah, ok. ¿Allá cuál tanque tienen? ¿Primero? ¿Cuál era el primero? ¿Era acero control? Ah, excelente. Mucho gusto. ¿Quién más quiere compartir sus experiencias? Bueno, no tenemos mucho tiempo, me gustaría más bien que platicáramos dudas, comentarios, sugerencias. ¿Les parece bien el esquema de puntos? Sí, adelante. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, fíjate que para esta ocasión crecimos el servidor, sin embargo lo tenemos en un servidor virtualizado. Yo también vi en algunas horas que está lento, no creo que sea tanto por el tráfico, yo creo que debe ser la virtualización. Creo que alguna otra de las máquinas que están en el mismo servidor ha estado ocasionando algunos problemas. Estamos trabajando a ver si podemos migrar la infraestructura a algún servidor más grande para que podamos evitar ese tipo de problemas. Pero bueno, de entrada sí tenemos una infraestructura mayor que el año pasado, esperemos que podamos soportar más. Pero sí, efectivamente en las últimas horas seguramente va a haber alguna lentitud, pero es por toda la carga que al final… Entonces, ahí lo interesante también sería ver el esquema de puntos. No sé si estén de acuerdo en que podamos aumentar la diferencia de puntos, ahorita están 10 puntos que lo podamos aumentar a 20 puntos para que podamos tener más holgura entre cada tanque. 10 puntos. Yo te digo que me parece que 10 puntos está bien. Por ejemplo, el esquema este de robo de puntos está bueno, está bueno para subir, pero habrá un momento en que habrá que ser más fino. Yo abogo por eso, por eso no me gustan ni los escudos ni esas cosas, porque creo que diluyen el código, un código fino. Sí, sí, sí. Entonces, 20 puntos se me hace mucho. La idea, igual y podemos comentar por allá, la idea básica que yo veo ahí es simplemente si tu algoritmo es bueno, en los últimos momentos va a estar muy estresante. Entonces, con una diferencia de puntos muy corta, puede ser que en 10 minutos te cambien del primero al segundo, al tercero o al cuarto, no sé. O en dos, tres movimientos. Entonces, es como para tratar de evitar un poquito que no se mueva tanto, digamos. O sea, que sí se mueva, pero que no sea de cerrar los ojos y los abrí y ya me pasé al tercer lugar. Que puede pasar, de todos modos. Simplemente es para darle la seguridad a los que están en primer lugar, es que más o menos, si su algoritmo es bueno, puedan tener la oportunidad de más o menos ubicarse en los primeros lugares. Pero es una sugerencia nada más. Por allá de Acero Control, ¿qué les parece? ¿10 puntos está bien o nos vamos a 20 de diferencia? Cualquiera de las dos está bien. Por allá de atrás. Pues sí, es como menciona, de que cierras los ojos y rápidamente ya bajaste. Entonces, igual dar un poco más de margen, tal vez 15 o 20 estaría bien. Ok, está muy bien. Los demás, bueno, alguien fuera de esto, dudas, comentarios de los demás. Disculpe, tengo una pregunta. Los tanques de ustedes, yo hice esa pregunta en el foro. Ya ahorita nos dijo que no participan, ya me habían contestado. Pero no participan para el premio. Pero de hecho ustedes, no sé cómo le hagan si alguien está haciéndolos pelear, de ustedes. Pero, por ejemplo, Infotan va a seguir peleando y de repente yo estoy hasta arriba, pero de repente Infotan me baja. Pero, o sea, eso de que me baja, no sé, yo les pregunté. ¿Eso es como legal, es válido? Porque digo, Infotan entiendo que me dijeron que era por niveles. Ya lo habían dicho en el foro. Pero, pues, no debería de estar atacando. O sea, no debería de poder estar bajando otra gente. Porque en sí el que compite ahí es su algoritmo, no los algoritmos de nosotros. No, 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 el Infotan, nuevamente, o sea, el Infotan simplemente se está midiendo contra su nivel, ¿no? Llega algún momento en el cual Infotan ya no les gana, ¿no? Como es el caso de los primeros lugares, aunque pongas a competir Infotan, no les va a ganar. Entonces ya no te va a bajar, no te va a bajar si te puede, o sea, si te gana Infotan, te va a bajar. Si no te gana, pues no, pues seguramente vas a, no va a haber competencia. No sé si más o menos me explico, ¿no? La idea de los Infotan es que se ponen a competir contra los que están en su nivel simplemente es para ver cuál es tu nivel real, ¿no? Si estás arriba posiblemente y Infotan te gana significa que debe estar por abajo de Infotan, no por arriba. ¿Sí me entiendes? Normalmente por eso son tres niveles. Entonces, digo, los demás, seguramente algunos de los chicos de Infotec se ponen a jugar con los Infotan contra los demás. Pero la idea básica es que te ubiquen en el lugar que debes de estar. No es que te ataque, es que seguramente si Infotan te gana significa que tu algoritmo es inferior al de Infotan. Entonces tendrás que subir tu nivel para que ya no te bajen, ¿no? Digo, no sé si más o menos me expliqué. Y lo mismo los demás, o sea, cada quien va a agarrar su tanque y va a ponerse a competir contra los que puedan, ¿no? A robarles puntos, dicen a los demás, ¿no? A los que puedan robarles, a los que no los puedan robar, pues seguramente se irán con otros, ¿no? Y cada quien tendrá que empezarse a robar los puntos de los que puedan. Toma toda la información de todos los tanques que están en el momento del juego, o de alguna forma uno puede seleccionar, pues sí, dentro del área que esté más cercano, que busque solo la información de los tanques que estén en el área. Las dos formas, ¿no? La idea del método GetTanksInfo te regresa la información de todos los tanques que hay, todos los tanques vivos. Entonces, tú ya puedes saber la ubicación de todos los tanques, y de ahí tú puedes, de hecho el método GetNearestTank, te regresa al tanque más cercano, agarra eso, obtienes todos los tanques, checa cuál es la distancia entre los tanques, si obtienes más cercano y te puede ir. ¿Cuál es la forma para diferenciar? Si agarra toda la información en lista, pues de alguna forma tiene que estar ordenada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la forma para obtener la lógica de ordenamiento de los tanques? Los tanques no están ordenados, te los va a regresar de forma desordenada, y tú tendrías ya que aplicar tu lógica para ordenarlos, o para identificar cuál es el más cercano a ti. O sea, básicamente definís una variable de la distancia, y checas de todas esas cuál es la que tiene menor distancia y lo tomas, ¿no? Otra es por nombre, aunque el nombre no te lo recomiendo, porque, digo, tú decías, ¿cómo puedo identificar uno en particular? Pues por su nombre, pero el nombre lo van cambiando, entonces no es garantía de que puedas... Sí, es posible también. Es casi lo mismo, ¿no van a implementar un identificador único para cada tanque? ¿O no hay una forma de que se pueda obtener el manejador del objeto? ¿El ID del objeto? No lo tenemos, y no estoy tan seguro que se daba de implementar. Digo, la única forma es con el nombre, pero el nombre no es garantía. Es que el nombre cambia. Si el nombre cambia, entonces no es garantía. Pudiera ser, yo no lo considero que sea tan adecuado, porque ahí sí podrías tratar de hacer equipos y empezar a compartir contra los demás. Y si lo que queremos es evaluar uno en particular, un algoritmo contra los demás, a lo mejor ahí sí se podría prestar a que echen montón a varios, a un solo tanque. Entonces, yo creo que de momento no está previsto. A lo mejor pensando ya luego en temas de trabajo colaborativo o un juego en equipo, a lo mejor ahí sí podríamos implementarlo, pero de momento no hay forma. Que el identificador sea solo válido durante la sesión del juego. O sea, cada que se inicia una ronda, que se le asigne un identificador. ¿No se puede? Sí, sí se puede. Y podría ser algo de ese estilo. Y eso sería para qué, para, o sea, digo, ¿para qué te serviría alguna duda? Bueno, ok, bueno, no, a lo mejor es parte de la estrategia, pero está bien. Bueno, igual puede ser para que no estés cambiando de tanque y que te vayas con uno en particular. Puede ser, lo evaluamos y a ver si es conveniente, lo podemos liberar para una siguiente liberación del código. ¿Alguna otra sugerencia, duda, comentario, trauma o algo parecido? Hice varios comentarios ahí en el foro, me imagino que ya lo saben, pero lo vuelvo a hacer. La verdad, el API de repente no está muy entendible, algunas cosas estaban así como, ¿qué me está tratando de decir? Ah, ok. No lo entiendo. Luego, otra fue que de repente algunas funciones que empezaron, un usuario preguntó, ¿cómo puedo saber cuántos misiles, balas, minas y todo eso tiene el otro usuario? Nosotros estábamos con unas ideas de llevar unas estadísticas y ver cuánto se activó y todo un show así, ¿no? Y de repente nos sale con que sí tenían unos métodos para obtenerlo y es así como, ¿qué pasó? Eso no estaba en el API, ¿no? Nada más en la cuestión pues de que de repente también así, en la cuestión del API, todo va en cuestión del API, ¿no? De repente no, como que no está muy bien documentada, no muy bien entendible o no sé, hay algo medio raro. De hecho, perdón, ahí sí, a raíz del tema del comentario del API, nos encargamos de estar revisando y sí se hizo bastantes mejoras al API. Se mejoró la documentación y también por la pregunta que hicieron de algunos métodos que hacían falta, nos dimos cuenta que sí hacían falta unos métodos a exponerlos y se agregaron. Entonces, bueno, los comentarios que comentas, sí se mejoró el API y se agregaron métodos, ¿no? No está todavía el de GetID ni el ese del tanque, pero sí hubo mejoras al respecto. De cualquier forma, si hay sugerencias, comentarios al respecto, son bienvenidas y podemos seguir mejorando la documentación del API. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Bueno, pues muchas gracias, eso es todo y cualquier cosa, pues estamos por aquí de todos un rato más para aclarar alguna duda ya más específica. Gracias. Muchas gracias a nuestro ponente, quiero brindarle un fuerte aplauso y los invitamos a la siguiente plática y comenzarán en unos minutos. Gracias.